Ganancias para Libes35 cuando llegamos a media sesión el selectivo español consigue recuperar los 11.300 puntos apoyado por el buen comportamiento de blue chips como Santander, Telefónica, BBVA o Inditex que han respetado sus primeros soportes de corto plazo al igual que el selectivo español que de momento está consiguiendo aguantar esos 11.180, 11.200 puntos aunque no se descarta que pueda realizar una cesión adicional hasta niveles cercanos a 10.900 puntos en cualquier caso la tendencia de corto plazo para el selectivo español no sea complicado por el momento mientras no se pierdan esos 11.200 puntos así que habrá que seguir de cerca la evolución de nuestro selectivo con un ojo puesto en lo que pueda ocurrir en grecia y con el otro en lo que pueda ocurrir en eeuu sobre cualquier comentario que pueda emitir la reserva federal o alguno de sus miembros sobre la subida de tipos de interés que se prevé para este año